Hoy compartimos con todos ustedes los frutos de nuestro arduo trabajo en proyectos educativos e investigaciones que reflejan el compromiso de nuestros docentes y alumnos con el aprendizaje. Durante varios meses nuestros estudiantes han participado activamente de un proceso de investigación en el que han aprendido sobre la ecología de las aves locales, sus hábitats, comportamientos y cada uno de los detalles de su morfología. Han trabajado en estrecha colaboración con expertos y han realizado observaciones de campo para comprender mejor a estos animales. En esta muestra les vamos a presentar a las 12 aves candidatas que fueron seleccionadas luego de esta investigación. Los invitamos a conocerlas, a observarlas y a escucharlas para que muy pronto puedan votar a su favorita y entre todos elijamos el ave que representa a Hernando. Este, como muchos proyectos de los que podrán conocer hoy, enriquece la educación de nuestros estudiantes, fomenta la investigación, la pasión por la naturaleza y la participación activa en la conservación del medio ambiente. Es nuestro deseo que disfruten cada uno de los rincones de la escuela que hemos preparado con mucha dedicación para compartir hoy con ustedes. Porque a partir de hoy, nuestra biblioteca escolar se transforma en biblioteca popular. Es decir, que cualquier persona de Hernando va a poder acceder a sus libros, creando de este modo un espacio dedicado al conocimiento, la cultura y el enriquecimiento de toda la comunidad como testimonio de nuestro compromiso con la educación y el acceso igualitario al aprendizaje. Estuvimos mucho tiempo pensando en el nombre que debía llevar la nueva biblioteca hasta que supimos que solo había un nombre posible, uno que nos enorgullece, que nos emociona y lo vamos a pronunciar usando las palabras de nuestro poeta José Luis Sedi. En un ámbito pleno de saber silencioso, a través de los textos de su bibliografía, desde hoy tendrá el sello de un hombre valeroso que paseó por las aulas de esta escuela querida. Ya no está su presencia, pero sí su recuerdo, vibrando en la memoria de un pueblo que no olvida, a aquellos que dejaron la vida por la patria, como el noble Fabricio que descansa en Malvinas. Desde hoy, nuestra biblioteca llevará el nombre de Biblioteca Popular Fabricio Edgar Carrascul, Asociación Civil. Quiero contarle que Fabricio está acá con nosotros y que ya sea por humilde o por tímido, está en algún lugar de salón, medio escondido, tratando de pasar desapercibido, pero con el pecho hinchado de orgullo porque su escuela lo está recorrando. Para eso solo necesito memoria e imaginación de lo que están hechos los libros. Si puedo sentirlo, puedo vivirlo. Quiero contarme que hoy Fabricio nos va a acompañar todo el día en esta jornada de puertas abiertas de su querida escuela. Va a asistir a la inauguración de la Biblioteca Popular Fabricio Carrascul, lo hará cuidando de su mamaducha, acompañado de su familia, de sus amigos. Después recorrerá las aulas y verá las muestras de nuestros proyectos educativos. Se sorprenderá de muchas cosas, algunas le parecerán muy extrañas, muy raras, pero se reconocerá también en el trabajo de los alumnos. Verá la escuela más grande, diferente, pero va a encontrar algunos rincones en los que el tiempo se detuvo y así podrá recordar alguna de sus propias historias de secundaria. Por la tarde irá al campo de prácticas, un lugar nuevo para él, y recorrerá los diferentes sectores y las producciones de los alumnos. Sentirá la tibieza del sol primaveral, se llenarán los ojos y los pulmones con las plantas y el viento, se tomará unos mates mientras pasea viendo los animales y mientras busca entre las aves la que tal vez se convierte en el ave símbolo de nuestra ciudad. Volverá a estar en la geografía de su infancia, de su adolescencia. Al caer la noche, volverá a este lugar dispuesto a disfrutar de la peña. Escuchará las canciones de folclore, de cuarteto. No reconocerá muchas de ellas, pero alguna seguramente va a saber y la va a cantar con alegría. Se va a sentir feliz de ver la gente feliz en su escuela. Pero ya entrada la noche, un poco aturdido de tantas emociones y tantas experiencias nuevas, empezará a sentir la nostalgia de estar lejos de casa. Comenzará a extrañar a sus islas queridas. No podrá evitar pensar en sus camaradas, en sus amigos. Se sentirá un poco en falta por haber dejado que sea tan solo por un día la guardia de las islas que prometieron defender por siempre. Quizás también extrañe el viento salado del mar, el olor a tierra húmeda, de la turba, las mañanas llenas de escarcha. Sentirá el llamado de prever y como buen soldado que es, decirá que ya es tiempo de volver a casa. Así que comenzará a caminar hacia la puerta, caminará tranquilo, en paz, con las manos en los bolsillos, como yo lo recuerdo en las clases de gimnasia y del secundario. Pero antes de llegar a la puerta, se va a dar vuelta y me va a regalar, nos va a regalar, esa sonrisa ancha y limpia que aún tiene intacta. Y yo me guardaré esa imagen en mi corazón. Porque están muchos de historias. Y esta es la historia que hoy necesitaba contar. Y mucha emoción, Nachi. Hoy la verdad que, además de abrir nuestra escuela, estamos abriendo la Biblioteca Popular, que la verdad que para nosotros es algo muy importante. Creo que no solo para nosotros, la verdad que toda la gente que nos acompañó hoy, así nos lo conectó. Estoy muy contenta. Es un día muy lindo. Va a ser un día largo también, Norma, ¿no es cierto? Sí, un día, bueno, como dijo Juli, un día muy especial, emocionante. Bueno, al tener el nombramiento de la Biblioteca, en nombre de un exalumno de la escuela, un excombatiente. Bueno, también hoy comenzamos a las 10, empezaría la exposición, hasta las 2 de la tarde, después de las 3 hasta las 6, tenemos 18 horas, tenemos allá en el campo de práctica, donde ahí también se encuentran proyectos. Y después, las 20 horas en adelante, tenemos ya el evento como si fuera una peña general, una jornada, donde hay, van a ver la tómbola también, así que los invitamos a todos a recorrerles a partir de las 10 hasta bastantes horas, hasta las 2 de la mañana, cuando tenemos programa. ¿Se nota el compromiso de toda la comunidad educativa? Sí, sí, realmente. Quiero felicitar y aprovechar a todos los docentes, a todos los alumnos y familias, mucho compromiso en este trabajo. Todo muy bien, todo muy bien. Con respecto al evento de cierre de esta noche, aquí en La Peña, ¿habierto todo público? ¿Tiene algún costo de entrada, Juli? No, es gratuito, abierto, sí, a todo el público, así que entenderemos a todos los que quieran pasar fundamentalmente, como dijo Norma Tómbola, y buena música. ¿La música a cargo de quién? La música a cargo de Alba y Bozo, Leandro y Noé. Bien, a ver, para comer, ¿qué cosas ricas van a estar preparando? Choripán, pan chocas fritas, empanadas, bueno, bebidas, helados, y torta a cargo de la Comisión de Madres.